No sabes quién soy, pero yo sé quién sos vos Sin poder volar, vuelvo a mi prisión Quise despegar, intenté llegar al sol Miles de años luz para verte a vos No sabes quién soy, pero pronto lo sabrás Estoy buscando volar más alto Bien, para ver Estoy buscando volar más alto Bien, para ver No sabes quién soy, pero yo sé quién sos vos Intenté frenar esta situación Quise regresar, impliqué por tu perdón Miles de años luz para verte a vos Estoy buscando volar más alto Bien, para ver Cada vez que puedo empeñar Sin tener que mirar atrás Cada vez que te oigo olvidar No sabes quién soy, pero pronto lo sabrás Estoy buscando volar más alto Bien, para ver Estoy buscando volar más alto Bien, para ver Nunca sabes quién soy, pero pronto lo sabrás Puedo adorar para tu lado Lord, as always Por el lado duro Subtitle